Un nuevo coach en la Vodkid. ¿Cómo ha sido la llegada? La chica en la oficina. ¿Cómo ha sido la llegada? Porque hemos visto, en las audiciones hemos visto que todo el mundo se ha querido ir con él. Bueno, yo si fuese también me querría ir con Melody, ¿sabes? Está claro. Porque te digo, mira, yo hasta el programa número 4 he sido un coach invisible. Entonces a mí, bueno, me ha hecho ilusión que venga Melody, pero por otro lado lo he sufrido. Y creo que yo debería, no sé, yo debería cobrar más que ellos porque yo he sufrido un poco. Lo digo en serio, que he sido invisible. De hecho me he quejado varias veces. Pero con Rosario y Melody, o sea, todo lo demás, es como allí a verlas pasar. No, no tanto. ¿Te acuerdas que tengo un poquito de protagonismo? Que la yo he pasado, te sigo todo el mundo contigo. Pues sí, la verdad que sí, es que Melody, ¿para qué has venido? Es muy aventurero. Es que tiene un... Es que Melody es un espíritu aventurero y entonces nos ha colapsado a todos. Qué maravilla, tío. No, pero muy bien, Melody ha venido aquí a ayudarnos muchísimo a Antonio y a mí también. Y los niños están flipando con él y la verdad que lo veo muy bien. El primer programa que ha hecho de la Voz Kids y lo veo muy suelto, muy bien. Lo lleva muy bien y realmente no perderoslo porque van a pasar cosas muy importantes y muy bonitas, muy emocionantes. Bueno, y para ti, ¿cómo ha sido la experiencia? Es verdad que Rosalía y Antonio, una vez que han probado la Voz Kids, no han vuelto a adultos. ¿Tú opinas igual? Bueno, me lo decían al principio, yo opino igual. Esto no es desmerecer a la Voz a adultos, pero desde luego yo he vivido una experiencia muchísimo más bonita y muchísimo más relajado aquí en la Voz Kids, porque los niños nos lo hacen todo mucho más sencillo. Una de las audiciones que más nos sorprendió fue Steven con una ranchera. ¿Qué os pareció ese estilo de música en la Voz de España? Porque no es algo típico. Bueno, pues... ¿Qué más te canta Steven, Rosario? Pues ese niño da igual lo que hagas, si eso tiene un talento que... Pues ya nos viste, es que nos dejó con la boca abierta y la verdad que fue muy gracioso, es un niño muy gracioso y sobre todo es muy chiquitito y tiene muchas ganas. Y bueno, pues ahí está Steven para todos vosotros. Muy chiquitito, muy raro. En el último asalto vais a contar con Bisbal. ¿Qué va a hacer un poco? ¿Cuál va a ser su función? Bueno, su función es ayudarnos, tened en cuenta que este es el programa un poco más lesivo para nosotros, en los que de 8 tenemos que quedarnos con 5 para la semifinal. Y él pues nos ayuda un poco a que el programa sea más liviano en cuanto a decisiones, ¿no? Y además lo hace, pues como lo hace él siempre que viene a un sitio, que es un tipo que siempre da alegría, que siempre le quita hierro a todo, que tiene mucho callo y que conoce este programa mejor que ninguno. Pues nada chicos, muchas gracias y os veremos en La Voz. Gracias. Gracias. Gracias.